El gol de Irvin Lozano a Alemania es uno de los 10 mejores de la primera fase. Se disputaron 48 partidos correspondientes a la etapa de grupos del Mundial Rusia 2018. Este viernes, primer día de descanso y sin encuentros, es el momento apropiado para elegir los mejores 10 goles de la primera ronda, de un total de 122 que se han marcado hasta ahora. Aquí te presentamos esta selección, para que los revivas y disfrutes de nuevo. 10. Juan Guillermo Cuadrado, Colombia, Apolonia 9, Luka Modric, Croacia, Argentina 8, Irvin, Chaki, Lozano, México, Alemania 7, Philip Stiño, Brasil, Suiza 6, Cristiano Ronaldo, Portugal, España 5, Lionel Messi, Argentina, Nigeria 4, Denis Cherisev, Rusia, Arabia Saudita 3, Toni Kroos, Alemania, Suecia 5, 2, Nacho, España, a Portugal 1, Drais Mertens, Bélgica, a Panamá, Rusia 2018, Enfermedad afecta a algunos jugadores del Tri 30 de junio de 2018. 18. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018? Por Internet, 13 de junio de 2018. México, el último sobreviviente de entre los campeones regionales en 30 de junio de 2018. Argentina 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018. Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 España cae en penaltis con Rusia y queda fuera del mundial. 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante. 28 de junio de 2018 Así llora España la estrellada contra el muro ruso. Memes 1 de julio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Los memes le dan con todo a Argentina, tras su eliminación del mundial. 30 de junio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de Tus senos sin cirugía 27 de junio de 2018 Asaltan la casa del portero mexicano Guillermo Ochoa 1 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 México, entre los más baratos en octavos del mundial Rusia 2018-30 de junio de 2018 ¡Suscríbete al canal!